Lautaro Manquepillan Lautaro Manquepillan era un artista frustrado que simulaba ser ingeniero informático de la Chile. Pintaba paisajes espléndidos y a veces pintaba sonrisas. Un día, Lautaro se cansó de fingir y se perdió en la montaña. Nadie más supo de él. Existía en ese entonces un rumor sobre una bestia montañesca voladora que despojaba sangre. Se decía que sobrevolaba los paisajes más bellos. Un día, mientras algunas personas acampaban a los pies del plomo, vieron a un hombre aparecer en tela niebla. Llevaba entre sus manos una roca ensangrentada que semejaba a una paleta de colores y la cola de un caballo. Nicole Serpa-Bielma, 30 años, Santiago. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!